Con Javier Sierra, cada historia es una invitación a explorar lo desconocido. Aquí en Herrera, en COPE, nos preparamos para un viaje al misterio y la divulgación. Vamos a ver qué nos trae hoy. Pues el de hoy es uno de los, para mí es que es la noticia de los siglos, y de los siglos que vendrán. Y le cuento algo, como introducción, hoy, por sexta vez, de hecho, SpaceX, que es la empresa espacial de Elon Musk, va a probar el megacohete Starship, que despega a las 11 de la noche. Me lo voy a tener que perder, pero bueno. Lanza dos etapas, el cohete está puesto en dos partes, que es el Super Heavy, el propulsor que le da empuje, ese empuje inicial, y después, cuando se sepanen, está el Raptor, que es la nave que se queda en el espacio. Bueno, el Super Heavy vuelve a la torre, se están consiguiendo avances en la carrera espacial impresionantes. ¿Todo para qué? Elon Musk dice que habrá que huir de la Tierra en algún momento, porque le quedan 5.000 millones de años, ¿no? Pero no es esa la única opción por la que miramos más allá, es para ver si hay alguien más, ¿no? Es como un toc-toc. Cuando yo hago toc-toc y hablo de qué más que hay más allá, pues siempre aparece por aquí Javier Sierra. Javier, ¿cómo estás? Muy bien. Oye, ¿sabes quién va a estar con Musk viendo ese lanzamiento? No me digas. Donald Trump. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Está ya el servicio secreto peinando toda la zona, los hoteles, en fin, las cosas para... En el Cabo Cañaveral, creo que lanzan, ¿no? Sí, 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 exactamente, sí. Porque esperan la visita del que, evidentemente, va a tomar posesión en breve de la Casa Blanca, ¿no? Como presidente de los Estados Unidos, y que va a impulsar mucho todas estas cosas. Y, de hecho, fíjate, lo que hoy vamos a contar tiene algo que ver con Trump, aunque sea de manera colateral, porque en Estados Unidos se ha vuelto a hablar de ovnis a partir del año 2017. Déjame hacerte una pequeña cronología breve antes de llegar a la noticia, ¿no? En 2017, la prensa, el New York Times, en primer lugar, y después el resto de periódicos y medios de comunicación del país, se hacen eco de que el Pentágono ha tenido durante varios años, entre el 2007 y el año 2012, un programa avanzado de investigación de amenazas espaciales, al que estaban, en fin, inyectando mucho dinero, para investigar ovnis bajo esa cobertura. Esto llamó mucho la atención en 2017, nada más llegar Trump a la Casa Blanca, porque se supone que el Pentágono no se ocupaba de los ovnis desde 1969, con aquel proyecto Libro Azul del que se han hecho películas y de todo, ¿no? Bueno, pues a Trump le pilla esto con el pie cambiado. En agosto del 2020, el propio Pentágono crea, ya por inspiración, ya por orden de Trump, un grupo de trabajo sobre objetos no identificados, o sobre fenómenos aéreos anómalos, que es como los empezarán a llamar. Y todo esto ha ido creciendo, creciendo, durante la administración Biden, si te acuerdas, tuvimos la crisis de los globos chinos, que también puso otra vez de moda, ¿no?, que objetos no identificados violaban el espacio aéreo de los Estados Unidos. Y lo último fue el verano pasado, 2013, cuando un exagente soldado veterano en Afganistán llamado David Grash compareció en el Capitolio diciendo que los Estados Unidos estaban ocultando al pueblo americano que estaban en posesión de tecnología extraterrestre. Esto fue un escándalo, se volvió a hablar del caso Roswell, obviamente, y de mil cosas de estas. Y esto ha sido el prólogo de lo que ha ocurrido la semana pasada en dos andanadas en ese país. El miércoles hubo una audiencia en la Casa de Representantes donde, oye, no gente cualquiera, ¿no? Por ejemplo, un almirante de la Marina que fue subsecretario de Comercio. Porque en los perfiles está la clave. Claro, imagínate que se llama Timothy Gallaudet, pues este hombre salió en defensa de lo que había dicho David Grash, ¿no?, en verano pasado, y diciendo que efectivamente en Estados Unidos se cuenta con programas de recuperación de tecnología no humana. Claro, cuando le preguntan, y aquí viene una clave, cuando le preguntan en esa comparecencia del miércoles a Timothy Gallaudet si él forma parte de alguno de esos programas de recuperación, él responde que, bajo juramento, responde que no, que a él se lo han contado. Bueno, ahí hay un primer gap interesante. Luego hay otro, en esa comparecencia aparece un periodista que se llama Michael Schellenberger que dice haber accedido a una documentación sobre un programa del Pentágono secreto llamado Immaculate Constellation, Constelación Inmaculada, que busca obtener imágenes de mega alta resolución e información de muy primera mano sobre estos objetos no identificados. Habla de un vídeo en el que se ve a 12 de estos objetos como esferas, las llama orbes, ¿no?, como pequeños vehículos escoltando a un avión militar y sacándolo de su trayectoria. Hablan de un vídeo de uno de estos objetos ovalados sobre una instalación de alto secreto estadounidense en Oriente Medio e incluso de un objeto triangular que parece estar como, a ver cómo traduzco yo esto, traqueando, arrastrando, ¿no?, remolcando casi un buque de la marina con toda su tripulación dentro, ¿no? Cosas como muy alucinantes, muy de ciencia ficción, ¿no? Bueno, esto se dice por un lado, está incluso el exadministrador de la NASA, Michael Gold, diciendo que hay que meter dinero, pero como sea, para investigar estas cosas. Y al día siguiente, el jueves pasado, el Pentágono hace público un informe. Correcto. Que es el informe que por ley, esto ojalá ocurriera en España, no ocurre aquí, hay una ley de defensa nacional en los Estados Unidos que obliga al Pentágono desde 2021 a que todos los años hagan un informe, una evaluación de las intrusiones de objetos no identificados sobre espacio aéreo controlado por los Estados Unidos. Y, chico, dicen que ha habido entre el mayo del 23 y junio del 24, 485 ovnis, de los cuales hay un porcentaje que no tiene ninguna, absolutamente ninguna explicación, que 21 casos merecen mucha más investigación. Pero dicen también que no hay nada en eso que implique tecnología extraterrestre. Esta es la versión del Pentágono. Es decir, que por un lado, no, pero fíjate, Alberto, por un lado están exoficiales del Pentágono diciendo que hay extraterrestres y, por otro, oficiales en activo del Pentágono negándolo. Pero es que David Grouch, y ahora sigues, que es uno de esos exoficiales de inteligencia, este dijo que el gobierno de Estados Unidos tiene naves y tiene restos biológicos no humanos de extraterrestres. Sí, sí, bueno, y a esto se han ido añadiendo más cosas, Alberto. Por ejemplo, Lue Elizondo, que era el oficial de contrainteligencia de ese comité que te contaba antes de las amenazas espaciales del Pentágono, ¿no?, el que lo arrancó todo. Bueno, pues este hombre estuvo también compareciendo ante el Capitolio y llegó a decir que hay tecnología de esos objetos que recuperaron en los años 40 que se ha logrado duplicar, que la hemos logrado controlar y que está ya practicándose o utilizándose en una carrera armamentística que está desarrollando el Pentágono. Es decir, que ya hay tecnología extraterrestre, a lo mejor en tu teléfono móvil o en los drones de ultimísima generación. Yo necesito, y ayer tú y yo hablamos de esto, vamos a abrirnos en canal. Vamos a abrirnos en canal. Tú y yo hablamos de esto y decíamos, lo primero, me surgen muchas preguntas. ¿Por qué esto no está en todos los medios, en todas las portadas de todos los medios, con todo el tiempo que llevamos hablando de esto y esperando una noticia así? ¿Qué veracidad se le da o le das tú a lo que han dicho todos estos exoficiales y todas estas personas? ¿Y qué puede haber de cierto en todo esto? Pues yo también he leído y hablaban de que debajo del mar, en profundidades a las que no nos podemos acercar, viven extraterrestres. Bueno, aquí estamos ante una noticia impactante, pero que tiene una carga muy fuerte de crisis de credibilidad, ¿no? Porque, claro, todas estas alocuciones que se están haciendo públicas en sede parlamentaria, bajo juramento, que esto es muy serio y más en los Estados Unidos, ¿no? Donde han llegado a decir que ellos se reafirman en su testimonio y que les da igual si de repente les meten en la cárcel porque finalmente aparecerán las pruebas que lo demuestran. Pues esto ha hecho que, al menos fuera de los Estados Unidos, la gente lo mire con cierto escepticismo, ¿no? Claro, Estados Unidos es también la patria de Hollywood y donde se crean muchas de estas historias. Pero cuidado, yo creo que aquí también puede haber algo de interés político porque, como te decía, todo esto nace cuando Trump llega a la Casa Blanca. Trump y el Pentágono no se llevan bien, no se llevan bien. Lo vimos en la primera administración, lo estamos viendo ya ahora con la crisis que Biden ha desencadenado con Rusia, ¿no? Permitiendo el uso de misiles norteamericanos en el conflicto a favor de Ucrania y Trump está intentando pararlo. Así que Trump va en contra de los intereses belicistas del Pentágono y económicos que rodean, en fin, toda expansión militar, ¿no? Y a lo mejor esto es uno de esos globos onda o de esos topos o de esas minas, ya no sé cómo llamarlo, que se meten en la administración Trump para distraer al propio Trump y quitarle credibilidad a él en ese campo. Por eso hay que estar muy atento a toda esta historia. Pero fíjate, permíteme sumar otro elemento más. Ese informe oficial del Pentágono, donde se admite la existencia de ovnis, pero no dicen lo que son ni se atreven a decir que son extraterrestres, ubica en un mapa del mundo dónde se están viendo los ovnis en estos momentos, ¿no? Entonces, se están viendo, fíjate, en la costa este americana, sobre todo en la zona de Florida y el interior de los Estados Unidos, que es zonas de bases militares, fundamentalmente, en la costa oeste, más hacia Canadá, toda la zona de Canadá está siendo muy afectada, en Oriente Medio, que es zona de conflicto y, por lo tanto, claro que hay ovnis y militares disfrazados de ovnis, seguro, ¿no? Y en las costas también de China, donde, en fin, tampoco la cosa está muy clara. En cambio, no hay nada, y esto sorprende mucho, Alberto, no hay absolutamente ninguna actividad ovni detectada por el Pentágono en las bases de los Estados Unidos de Europa, por ejemplo, ¿no? Ni en España, o sea, lo que es Europa aparece vacío, África aparece vacío, es una cosa como muy rara. Y esto se corresponde con algo que hemos sabido también estos días. Tú sabes que, bueno, el gobierno de España tiene un consejo de transparencia y buen gobierno al que se puede dirigir cualquier ciudadano, ¿no?, a pedir información que esté teóricamente, en fin, reservada o que no sea de acceso público. Y hubo un ciudadano que, en marzo de este año, pidió acceder a los informes ovni del Ejército del Aire que se hubieran estudiado a través de un formulario, que es muy curioso, que se llama el AIG45, que tiene contemplado incluso la recuperación de ovnis estrellados, ¿eh? Cuidado. Esto en España. Estaba yo hablando de España. Bueno, el Consejo de Transparencia lo trasladó a Defensa. Defensa dijo que los informes ovni están desclasificados. Y es verdad, se pueden encontrar en Internet. Hasta los años 90 está todo desclasificado. Pero este ciudadano dijo, no, no, yo quiero los que se les ha aplicado esa IG45, ese formulario de investigación. Y ahí el Ministerio de Defensa ha dado un dato que a mí me ha parecido muy curioso. Dice, bueno, es que no podemos dar esto. Primero, porque habría que desclasificarlo, porque esto es por sí secreto de serie. Pero segundo, es que no hay nada. Es decir, que el propio Ejército del Aire confirma que España está vacía de ovnis, al menos investigados militarmente, en los últimos años. Bueno, todo este es el panorama que dibujan estos asuntos en estos momentos. Yo lo que me sorprende es que, para que tengan tanta información, tantos restos de naves, de biología, que tienen contacto. Muchos exoficiales dicen que hay contacto con los extraterrestres. Yo digo, los extraterrestres van a tener una connivencia que no tienen con el resto del mundo, con unos que son dirigentes, porque ya han estipulado que son los dirigentes y que con ellos tienen que tener, pero al resto del mundo no se le dice nada. Y no es evidente, solo en algunos avistamientos que se ve de muy lejos. Bueno, habría que plantearse otra cosa, Alberto. Yo también estoy contigo. Es decir, una supercivilización extraterrestre que hubiera llegado hasta aquí y se le hubiera caído un platillo y lo hubieran recuperado los americanos, yo creo que no estaría pactando con ellos ni siendo condescendiente con ellos. Ahora, le doy la vuelta. ¿Sería posible que todo esto fuera una estrategia también para crear una sensación de inseguridad que justificase ciertas actividades militares y de seguridad? Lo vimos con los atentados del 11-S y con mil cosas, ¿no? Es decir, ¿se están creando falsos enemigos? Ya. Cuidado. Esto que parece secundario y que ahora mismo hemos visto desde España, en la lejanía, en los Estados Unidos, que aquí no ha tenido ninguna repercusión. Yo no lo he visto en ningún sitio, Javier. En ningún sitio, en los grandes medios de comunicación, puede ser el germen de algo mucho más serio en los próximos años. Yo estaría muy atento y más con la llegada de Trump, que casi pronostica, si vemos lo que ocurrió en su primera legislatura, en su primer mandato, pronostica que se va a seguir hablando de esto muy fuerte. Oye, ¿vas a ver el lanzamiento de SpaceX? Es el sexto, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo lo voy a ver porque cada vez son más espectaculares. Porque la primera etapa vuelve en cosa de, creo que eran 12 minutos, a la torre, ¿no? Porque eso sale de una torre y luego esa torre tira unas pinzas, pues la estrategia de Musk es que se puedan recuperar las segundas etapas, ¿no? Las propulsoras. Y es impresionante ver cómo capta la pinza, o sea, cómo la captura. A este paso vamos a materializar la idea del vuelo espacial a la Luna en los cohetes de Tintín. Acuérdate, el cohete de Tintín en los álbumes de Ergeno era que llegaba el cohete, se posaba, y luego con el mismo cohete te volvías a tu casa. Esto se vio en los años de la NASA, del Apolo, que no era posible, pero es que lo más que está haciendo posible es lo imposible. Oye, hablaremos más de esto, Javier, amigos. Un abrazo fuerte. Un abrazo, hasta pronto.